Música Y arriba el América Para nada dice mi compadre que no Que ya volaron Vamos a sacarle un niño y te pido Como que se lo merece Compadito Música Música Esto que si hay veces da conazo Vamos a estocarnos por donde te compramos la noche Música Música Y el narrative Hasta parece que voy llegando por allá Francisco Madero Durango Música ¿Cómo se baila esa noche en la Zacatecas? ¡Vamos! ¡De modo que ya nunca compara! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! ¡Gracias! ¡Gracias!